Yo te he nombrado reina, hay más altas que tú, más altas, hay más bellas que tú, más bellas, hay más puras que tú, hay más puras, pero tú eres la reina. Cuando vas por la calle nadie te reconoce, nadie ve tu corona de cristal, nadie mira la alfombra de oro rojo que pisas cuando pasas, la alfombra que no existe. Y cuando asomas, suenan todos los ríos en mi cuerpo, repican al cielo las campanas y un himno llena el mundo, sólo tú y yo, sólo tú y yo, amor mío, lo escuchamos. Amor. 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 Amor.